Música ¿Qué pasa, peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy, peceros, os voy a traer una partida Una partida muy rara En la cual yo simplemente Empecé la partida Le deseé buena suerte Le mandé un besito Y después empezó algo, peceros Que no os lo vais a creer Bueno, seguramente que sí O no, no lo sé, vale, pero Me descojoné, vale Me he descojonado con esta partida Os lo juro Al final la perdí porque realmente era muy difícil Ganarla, pero yo creo que la podría haber Ganado La podría haber ganado si no hubiera pasado Lo que ha pasado Pero bueno Sin más dilatación, peceros, os voy a enseñar La partida porque ya os digo que ha sido Divertidísima, o sea, estaba más pendiente De hacer una cosa que no tenía que hacer Y estaba haciendo solamente Eso, solamente eso Lo demás me daba absolutamente Igual Muy divertido Así que vamos a ver esta partida ¿Veis? 0-2, me ha destrozado Cosas de la vida, pero bueno Mirad esto, eh, venga Yo siempre, cuando empiezo la partida Pues deseo buena suerte O mando un besito, ¿veis? Buena suerte, un besito Veo que tiene también los emoticonos Espera, espera Incluso lanzando cartas No parábamos de tirar los emoticonos, tío Ay, por favor Muy bueno, tío Pero no parábamos No parábamos Te imagínate Tirar un tronco Y a la vez tirar El montapuerco gritando, tío Aquí sí que grité de verdad, tío Porque era en plan No me jodas, tío Miner control con el globo Y seguimos, y seguimos, y seguimos Hasta que acaba la partida, chaval Hasta que acaba la partida No paramos Madre mía, tío El tío este, el Slum Es el puto amo Slum Slum Si me ves, eres el puto amo, tío Punto pelota Eres el putísimo amo Ahora aquí ha dejado de hacerlo Pero yo quería seguir Yo estaba insistiendo A ver si, si daba, si daba Pero no daba el tío Así que dije, pues mira A tomar por saco El tío ya no quería más El tío ya se había cansado Ahora me tira la torre Y ahora empieza otra vez el tío Quería asegurarse Normal, es normal Que quería asegurarse A ver La partida La podría Yo creo que la podría haber jugado mejor Si que es verdad Es que es el mejor tío Te lo juro Es el mejor emoticono De todos los que han puesto En Clash Royale Y esto es así Pedros Esto es así Es el mejor de todos Tío Brutal Brutal Esos duendes Muy OP Esos duendes Y eso todavía mejor Madre mía Madre Madre mía Aquí yo decía Ya Buena partida Slum Puto amo Puto amo tío Y seguimos Espera, espera, espera Ah, dale, dale Dale Ay, que no me salen Oh, que lástima tío Pero después de la partida Seguíamos y seguíamos Hostia que Ha sido, te lo juro, eh O sea, me estaba riendo Y encima estaba jugando aquí En el ordenador Y estaba Sacando la partida O sea, sacando la partida Sacando la carta Y de repente Hier Hier Y rapidísimamente Al 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 texto del montapuercos Tío Ha sido súper bueno ¿Qué me decís peceros Si vuelvo a hacerlo En una partida Por aquí Y si la gano Abro el cofre gigante Vale Buena suerte Empezamos Venga, va Va, vamos Venga, va Vengamelo Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, tío Yo voy a parar Yo no voy a parar, eh Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Hostia, tío Qué bueno, por favor Si es que así no se puede pensar Qué es lo que está haciendo Qué, qué, qué Si no se puede pensar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Vale Vamos a Vamos a Espera, eh Voy a entrar Esto por aquí Esto por aquí Y sigo Venga, va Por favor Venga No me seas caqueta Venga Vamos Yo voy a provocarlo, eh Voy a provocarlo Ahora, ahora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hostia, qué buena Tío Repito, Pedro Si es el mejor Emoticono de todos Tío Es brutal, tío Vale Metemos nosotros El golem desde delante Vamos, 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 vamos Esto es un reto, eh Esto podría ser tranquilamente Un reto, tío Hago esta pequeña pausa, peceros Porque estaba editando el vídeo Y de repente Se me ha encendido la bombillita Y digo Pecero Vamos a hacer un hashtag Que se va a llamar Reto Monta Y el reto consiste En ganar una partida Haciendo BM Con el montapuerco Sin parar De hacerlo Sin parar Vamos a ver Si se puede hacer viral, peceros Esto podría ser Tranquilísimamente Un reto Vale, vamos Vamos que no le dé al gigante Bien Hostia Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya 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 Vamos La ganamos La ganamos, tío La ganamos Hemos ganado una partida Solamente haciendo esto, tío Se ha pirado Se ha rayado, tío Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado Me encanta, tío Te lo juro Es el mejor emoticono De todos Es que es perfecto, tío Supercell se ha regalado O sea, lo ha hecho perfecto Lo ha hecho perfecto, tío Lo ha hecho todo perfectísimo Es brutal Y vamos a abrir El cofre gigante Como había prometido ¿Vale? ¿Vale? ¿Caca? Menuda caca Pero bueno, no pasa nada, peceros Así que espero, peceros Que os haya gustado un montón Voy a dejarlo por aquí Pero ya os digo Es que Es que Es genial Es brutal Y esto es así O sea, no hay nada más Que decir De esto Es que, mira Es que la cara Es perfecta, tío El movimiento Es el movimiento Que todo el mundo haría Cuando Tú Tú ves un gigante Con bárbaros De elite Cuando ves un golem Nivel 8 Es que es así Tú pones esa cara Simplemente que no chillas Tanto como este Pero no imaginaba, tío Que el montapuercos Sería así, tío Es genial Incluso Este también mola un montón Porque Si te fijas Hace así Con el movimiento Del beso De los labios Hace El mismo sonido Mira, mira Hace ¿Sabes o no? Y este Esto El Esto Esto es perfectísimo Me mola un montón Lo de la barba, tío Así que, pateros Vamos a dejar El vídeo este por aquí Muy divertido Sinceramente Me lo he pasado súper bien Si quieres más vídeos así Pues troleando Con el Con el Montapuerco O intentando hacer Alguna cosa Con el montapuerco Yo que sé Tiro una carta Tiro el montapuerco Tiro una carta Tiro el montapuerco De reacción Estoy diciendo ¿Vale? O lo que acabo de decir Que lo que estaba haciendo Era únicamente Tirando el BM BM, BM, BM Da igual Con la carta BM Y pum Ganar No sé cómo la he ganado Sinceramente Porque realmente tenía Entre el mago de hielo El lanzarrocas Y el tornado Él tenía Un buen Y el mini peca Él tenía un buen counter Contra el mío Pero he ganado Así que Genial Así que pateros Espero por favor Que os haya gustado Un montón Si os ha gustado Pues ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer Dale like Y esas cositas Que siempre digo Así que Like, compartir Suscribiros Y esas cositas Vale, guapos Y recuerda pateros Que mis redes sociales Están justamente Pum Justamente por aquí Así que si me queréis seguir Sobre todo en Instagram ¿Por qué en Instagram? Porque desde ahí Yo hago los directos De si me ganas Te doy pues emoticonos Como este tan grande Por favor Si es que Así que pateros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y Que vaya bien Chao He 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 Bra K K K Gracias por ver el video.